Música Con motivo de los 45 años de la Universidad Nacional de Río Cuarto los seguimos acompañando aquí en esta propuesta de Unirío TV para conocer detalles de su historia, su trayectoria y su presente. Estamos aquí en el Aula Mayor del Campus Universitario donde hoy se realizó una sesión interlegislativa con la presencia de los Consejos Deliberantes de Río Cuarto del municipio de Santa Catalina y también de Las Higueras. Aquí se abordaron distintos temas específicos que hacen al fortalecimiento de la articulación entre los tres municipios y la Universidad de Río Cuarto y también se presentó la situación actual de las universidades nacionales. Intendente Alberto Escudero, ¿qué balanza realiza de esta sesión interlegislativa que se ha desarrollado en la universidad? Bueno, la verdad que es un hecho, como dijeron todos, un hecho histórico no solamente para la universidad sino para nuestros municipios estar realmente integrados hoy en forma conjunta con los consejos de los cuatro, de las cuatro partes, tres municipios y la universidad. Hoy se les dio ya una definición legal. Y bueno, esto lo venimos trabajando, como lo decía, ya hace varios años. Se ha dado con distintos rectores y se les sigue dando continuidad. Los signos políticos de los intendentes son distintos, se les sigue dando continuidad. O sea que la importancia que tiene el trabajo en conjunto del Gran Río Cuarto para llevar políticas en forma conjunta y reafirmarlas por medio de los consejos deliberantes es fundamental. Y nosotros hace varios años que venimos trabajando con el Gran Río Cuarto desde ese cuento, yo estoy del 83, que empezamos con Escudero de la Jiguera, el tío del intendente actual, todo eso, y ahora ya se llegó a un punto final que es una gran certificación para trabajar con la universidad y todo conjuntamente. Hay mucha preocupación, se expresó aquí, por el financiamiento hacia el sistema universitario, la llegada de menos fondos para la universidad. ¿Qué opina usted? Bueno, por supuesto que opino lo que he opinado siempre y lo que hemos hecho siempre, que es la de acompañar toda la lucha que tenga que ver con la defensa irrestricta de la universidad pública, de la educación pública. Por supuesto que hemos firmado y hemos acompañado esta declaración que ha hecho el Consejo Superior de la Universidad, pero además nuestra historia, así lo indica. No solamente en lo que tiene que ver con los reclamos, sino con lo que ha hecho la ciudad de Río Cuarto en materia de educación. No creo que haya otra municipalidad en el país que pueda mostrar que aumentó su presupuesto en educación y sobre todo para llegar a los sectores que menos posibilidades tienen, 80 veces. Entonces, nuestra voluntad, nuestra vocación y nuestro compromiso está, por supuesto, como siempre, en la defensa de la educación pública y gratuita. ¡Gracias! ¡Gracias!